Atención porque ahora pasamos a otra situation, otra love story o otra situación de amor más compleja. Porque esto de verdad si te pasa es complicado. Hay una infidelidad chicos, le vamos a dar una vuelta al problema. O hay una sospecha de infidelidad. La verdad que cuando uno empieza a sospechar es cuando ya en la pareja hay ciertas inseguridades. Y esto es lo que viene a acusar hoy Patricia, que viene a acusar a su propia novia de ser ligel. Parece que es lo que aparenta en este mediodía. La vamos a conocer a Patricia en este mediodía, la recibimos con un fuerte aplauso en el show del problema. Bienvenida Patricia que hoy viene con un dramón. Acá estamos, con estos días de calor. ¿Cómo te va Patricia? Gracias por haber venido, por favor, vení para acá. ¿Qué pasa Patricia? Bueno, yo vengo a acusar a mi novia, hace nueve meses que estamos de novias. ¿Hace nueve meses ya la venís a acusar? Sí, tú mirá. ¿Qué pasa? Claro, porque antes del año como si sigo o paro acá, dejo todo. O sea, ¿me la juego o corto? ¿Y qué pasa? Porque hace un tiempo a esta parte está muy rara, está cambiada. Me dice que va a lugares que no va. Ah, ¿te miente? Sí, sí, sí. Y para vos, te lo voy a preguntar de entrada. Para vos te estás diciendo infiel. Sí. Para vos te están metiendo los huevos, como se dice. Y eso es lo que venís a acusar a ella, de ser infiel. Sí. Bueno, la vamos a conocer, vamos a conocerla a ella. Vamos a recibirla a Josefina en este mediodía. A ver si es una novia infiel o no es una novia infiel. Hace nueve meses que sale, no es tanto. Tampoco voy a decir que es poquito, ¿no? A ver, Josefina. Bienvenida. A ver, chicos, a ver. Josefina, ¿cómo te va? Buen mediodía. Hola, bien. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Bueno, te lo tengo que preguntar así de una. Sí, bien. ¿Vos le sos infiel a Patricia? No. Si no, no estaría acá. ¿Vos sos la novia de Patricia? Sí. Hace nueve meses. Sí. ¿Y cómo estás en la relación? Bien. La verdad que estamos igual que siempre. ¿Vos le mentiste a ella? No, ¿por qué le voy a mentir? Porque según Patricia me está diciendo que vos le mentís todo el tiempo. A ver, Patricia, no sé decirlo vos. No le miento en nada. Es una perseguida, Patricia. No, sí, me miente. Me miente, dice que va a lugares que no va. Sube fotos a las redes sociales que... El otro día con una cartera de una amiga que tenemos en común que... Para mí me engaña con ella. ¿Para vos te engaña con ella? O sea, para vos te engaña con otra mujer. Con mi propia... Sí, con nuestra amiga en común que tenemos. A ver. ¿No me puede prestar la cartera, Camila? Mucha casualidad, ¿no? ¿Qué casualidad? ¿Vos pensás que es una obsesiva ella? Sí, me está persiguiendo hace un montón porque piensa que le fui infiel. Me revisa todos los mensajes de texto. Entra a mi Facebook, tiene mi contraseña. Ah, bueno, pará. Vamos a ver un par de pruebas porque esto se viene heavy metal. Esto pasa mucho en las parejas. A ver, vamos a ver estas fotos. Estas son fotitos de las redes sociales. ¿Lo ves? Ah, mirá. Esta es la cartera de la polémica. Sí, esa es la cartera. A ver si no la ven acá. Acá la tenemos, ¿eh? Acá está, mirá. Esta es la cartera de la polémica. Supuestamente, esa es la cartera. Es la cartera de mí, sí. Ella es la cartera. Que no es de ninguna de las dos, sino de tu amiga que vos sospechás de esta... Es una mejor amiga tuya. Sí, es amiga de las dos. O sea, perdón. No hay nada peor que encima una infidelidad, encima con una amiga. O sea, de las dos, una amiga compartida. O sea, por la cartera vos pensás que ella está siendo infiel. Porque le hayas prestado la cartera. Esto es lo que piensa ella. Es una cartera. No deja de ser una cartera. Es como que yo te presto una remera por eso. No, pero igual vos me mentís. Me decís que vas al lugar y es que no vas. ¿Cuándo te mentí? Cuando me dijiste que fuiste a lo de tu mamá y no estabas en la casa de tu mamá. Tu mamá llamó a mi casa preguntando por vos. Mi mamá también llamó a mi casa porque es otra perseguida. Y también. Le pasó lo mismo. Había salido el chino justo. Pero para Patricia llega a llamar a tu mamá para que hable con vos. Bueno, es una perseguida. Eso pasa. A ver, dejáme dar más fotichos a ver qué tenemos acá. A ver si me podés contar. Bueno, ahí está la foto tuya. Mirá, con la famosa cartera. Claro. ¿Esta es la mano de tu amiga? Sí, es la mano de mi amiga. Esta es la mano de tu amiga. Acá está. ¿Esta es la mano de tu amiga? Sí, es la mano de mi amiga. Ok, es la mano de tu amiga. Un abracito, una selfie. Bueno, un abrazo. Digo, hasta ahí no pasa nada. O te molesta, te molesta. Perdón, chicos, ¿no les da la impresión? No sé si les da la impresión. No sé, perdón, ¿eh? Esta foto. Esta foto. Para mí, ¿viste cuando hay fotos en el casamiento que ya alguno ya no forma parte? La gran tijera. ¿No les da que está como cortada esta foto? Hay alguien acá, o sea, yo debería dibujar acá. Hay alguien que desconocemos quién es. O sea, esa sería la continuidad más o menos de la foto. Chicos, en estos meses de programa algo aprendí a dibujar en esta pantalla. Es impresionante. O sea, esto podría ser, perdón, esto podría ser, lo voy a poner así, o una mujer, ¿eh? Ahí está, rubesita, como ella, que podría ser tu amiga, ahí está, perfecto, ¿eh? Una mujer o uno podría decir, no sé, por ejemplo, yo puedo dibujar otra cara y puedo decir esto, lo que está acá al lado, ¿eh? Es un hombre. No, no creo que es un hombre. ¿No crees que es un hombre? No. No crees que es un hombre. O sea, el que está abrazando acá no es un hombre para vos. Jamás podría ser un hombre. No sé, digo, pues es un abrazo tierno, cariñoso, jamás lo engañarás con un hombre porque vos estás asumida. Esto me parece una falta de respeto porque yo en ningún momento me pongo a revisar tus fotos. Y esta foto, no la sacaste, porque yo no la publiqué en Facebook, ¿entendés? La sacaste de mi celular. ¿Ah, esta foto estaba en tu celular? La sacaste de mi celular porque sos una metida, porque revisás todo. Dejá de controlarme, en serio te digo, dejá de controlarme. Pará, pará. A ver, a ver. Vos, pará, pará. Vos, vos, vos estás desesperada, ¿no? Digo, buscando estas pruebas. Yo estoy enamorada de ella. ¿Te has enamorado? Eso no es amor, eso es obsesión, eso no es amor. No sé qué creer ya, no sé. ¿Te metiste en el celular de ella? ¡Es amor! No es amor. Pará, 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 chicos, pará, pará. ¿Te metiste en el celular de ella? Bueno, sí, 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 revisé el celular. Revisaste el celular. A ver, yo voy a hacer una pregunta a toda la gente. A ver, le voy a preguntar, ¿eh? De verdad, a ver qué me dicen ustedes. ¿Está bien que uno le revise el celular a su pareja? ¡No! No. A ver, Anita. ¡No! Vení, Anita. Vení, Anita. ¿Está bien revisarle el celular a una pareja, a tu pareja? ¿Vos le revisaste el celular a una pareja? ¿Vos le revisaste el celular a tu pareja? No, chequeme la fama. No, 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 nunca. No, jamás. No. Pero uno por las dudas. Sí. ¿Tiene que tener la contraseña del celular de su pareja? Sí. ¿Es cierto eso del que busca encuentra? ¿Encuentra? ¿El que busca encuentra? Sí. ¿Siempre encuentra? Bueno, si yo le reviso tu celular, Anita, ¿encuentro algo? No. 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 ¿Y por qué el que busca encuentra, entonces? Porque buscás como con un dejo de maldad. O sea, vos buscás conexiones que quizás no existen, pero pensás que ya se te hackea la cabeza. Claro. ¿Está mal eso? Sí. Ok. El celular de la pareja no se revisa. No, no se toque. Por lo que usted es salud de la pareja. ¿Las redes sociales de la pareja se revisan? Tampoco. No, no se toque. ¿Se comentan las fotos de las redes sociales todas para marcar territorio o no? No. No. Todas. Más o menos por ahí. A ver, pero para. Para, gracias Ani. A ver, yo te lo quiero preguntar a vos. Sí. ¿Hace cuánto tiempo fue ese quiebre que vos decís? Porque al principio me imagino la relación, la intensidad, ¿eh? Nueve meses. Hermoso. Pero para, bueno, nueve meses está haciendo un parto esta situación. Está difícil la cosa. Este último mes está rara ella. Este último mes que te está mintiendo. Vos sentés que te está mintiendo. Sí, sí. Yo voy a decir algo y perdónenme. Odio esta parte del programa. La detesto porque ¿saben qué? Me hacen quedar todos ustedes a mí como un buchón. Sí, me hacen quedar como un buchón y se los voy a decir por qué. Se los voy a decir por qué. Yo no sé si acá hay una diferencia de edad, porque sea más chica, ¿eh? Ella ya quiere otro tipo de objetivos. Pero yo voy a mostrar algo. Sí, lo voy a hacer. Cuídense ustedes. Vamos a mostrar. ¿Estás nerviosa por algo vos? ¿Estás nerviosa? ¿Hay algo que me quieras decir antes de que muestre algo? No, nada. No, yo quiero decir algo y lo voy a decir. Y lo vamos a blanquear, lo voy a poner delante tuyo. Si la producción me autoriza. Pará, pará. ¿Estás segura? Porque yo voy a mostrar algo que ella no lo sabe. Y quizá quieras decir algo. A ver, espera. Mirame. ¿Serás capaz de ser infiel a ella? No. No, jamás. ¿Vos la amás a Patricia? Sí, yo la amo. ¿Es tu primera novia? No. ¿No es tu primera novia? No. ¿Pero es como el amor de tu vida? Claro, sí, es la persona que estoy saliendo ahora. Jamás tradicionarías. No. Pará, pará. No es lo mismo decir, ¿es el amor de tu vida? Ah, la persona que estoy saliendo ahora. Hay una diferencia. Bueno, pero... Yo la voy a mostrar. Josefina, de corazón. ¿Qué es la verdad? Me encantaría que me digas la verdad. ¡Era un chabón! Porque esta es la foto completa que estamos viendo. ¿Recuerdan la foto que estaba cortada? La cartera. La cartera del muchacho, parece. Esta cartera es de este pibe. ¿Vos lo conocés, este chico? Perdón, perdón. ¿Sabés quién es este pibe? No, no lo conozco. ¿Vos pensás que jamás te podrías engañar con un hombre ella? No. Bueno, la foto que vos pensabas, que era con una mujer... Sí, estoy viendo. ...ese abrazo, es con un muchacho. Mirá, acá está el apuntito. ¿Se acuerdan del abrazo? A ver, a ver, a ver. Esto hay que preguntártelo. Hasta ahora son fotos, ¿sí? ¿Estás pensando lo que yo estoy pensando? ¿O no estás pensando lo que yo estoy pensando? No, la verdad que se... Se me puso la mente en blanco, ahora no sé qué pensar. ¿Vos pensás que te podrías engañar con un hombre o ser incapaz de estar con un hombre? Porque ya está... Yo supongo que no me engañaría con un hombre, pero... No sé, las fotos dicen otra cosa. A ver, a ver. Es una foto abrazado, ¿qué es esto? Es una infidelidad. Pero está acá este muchacho, vamos a dar una vuelta al problema. Sí, le vamos a dar una vuelta al problema. ¿Y qué entra este muchacho? ¿Quién es este muchacho? Se llama Martín, lo vamos a recibir en esta foto. ¿Quién será? Es un amigo, es el novio. Mirá la cara de Josefina. ¿Cómo andás, Tincho? Todo bien. ¿Cómo te va, querido? Bien, bien, gracias. Gracias por venir. No, de nada. ¿Y te presento como un amigo, como el novio, como un amante, como... Perdón. Con un amigo obvio. Una duro. ¡Oh! ¡Oh! A ver, pará, pará, pará. Pará, pará, pará. No sé qué te causa gracia porque... ¿Hace cuánto están ustedes? No, no estamos, no estamos. No, no, la conocí en una fiesta... ¿Hace cuánto? Hace un par de meses. No te hagas el cachillo. Este de la foto, ¿estás vos? Pregunta, ¿vos tenés algo con ella o no tenés nada con ella? No, serio no. ¿Serio no? Serio no. Pero, por ejemplo, te lo voy a preguntar así, de lleno. Vamos a los bifes, vamos a los bifes, vamos a repartir todas las porciones y ya está. Intimidad sexual. ¿Vos tenés con ella? Hemos, hemos tenido. ¿Tuviste? Sí, sí. En los últimos meses. Sí, sí. Por eso yo puedo decir que te están siendo infiel a vos. Pero no con una mujer como vos sospechás, con tu mejor amiga, con un muchacho. No, 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 hombre. ¿Querés decirle algo? ¿A ella? Sí, obvio. Decíselo como sale, ¿eh? Me quedan duras. Respeta. No, la verdad que sí, que yo estoy enamorada de ella porque no te voy a decir que no, pero la verdad que con esto me, no sé, me... A ver, chicos, para mí. Vale, vale. No, no, me lastimó mucho porque yo ya con ella, yo soy más grande que ella y yo ya me veía con una familia, 31. ¿Y vos qué edad tenés? 20. Sos chiquita. A ver. Ya me veía una relación seria, futura, muchos años, pero por lo visto a ella le importa todo, nada. ¿Esto para vos es un fin de una relación? No sé. A ver, Josefina, vos querés decir algo, querés explicarle algo porque acá apareciste muchacho que ya ni sabía, aparte que ella estaba de novia. ¿Sabías que estaba de novia, Martín? Sí, sí, sabía. Mirá, te digo la verdad, yo la conocí en una fiesta, supuestamente era lesbiana, yo estaba con unos amigos, bueno, era lo que sobraba y dije, bueno, voy a... No, 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 no. Sacalo, Lucho, sacalo, sacalo, yo voy a sacar gente, hoy, hoy, de verdad, estoy muy caliente. ¿Qué venís a decir acá que soy la que sobra? No, de verdad, de verdad, pará, 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 cortá, pará, pará, Lucho. O te disculpás por eso o te vas del programa. Sos ves un maleducado, sos un maleducado. ¿Te disculpás por eso? Bueno, sí, no, me disculpo, me disculpo. Ah, sí, te re creo, ¿no? No, porque era la que sobraba. No te das cuenta, escúchame, vos te estás metiendo, está bien, vos no tenés ninguna afectación sentimental, pero son dos personas que se han ido hace nueve meses y yo tengo que darles un marco de respeto, si no, me parece un papelón. Encima viene acá a hacer un lío y dice que soy la que sobra. Encima de que vino acá a armar lío, porque no viniste para otra cosa. Yo lo que quería probar es que no era lesbiana como ella decía. Hablamos con nuestros amigos y dijimos, bueno, voy a tratar de probar. ¿Pero que hicieron una apuesta con tus amigos para estar con ella? Exacto. Chao, maestro. Gracias por haber venido. Gracias, gracias por haber venido. A ver, a ver, a ver, a ver. No, pará, pará, pará. Vamos a una pausa, nos relajemos un poquito. Sacalo, voy a ver si vuelve. ¿Sabés qué estoy pensando? Si lo he hecho o no lo he hecho. ¿Sabés por qué pienso? Porque hay una relación en el medio. Siento que Patricia está como desconcertada. Josefina estaba jugando a dos puntas, como que todavía no tiene muy claro lo que ella quiere. Te lo quiero preguntar a vos, Josefina. ¿Te pasa que estás confundida? Sos chica, ¿eh? Tenés 20 años, sentís que estás confundida, todavía no te decidís. Bueno, creo que justamente eso. Ella es más grande. ¿Lo habías charlado alguna vez con ella? Me trata, no, me trata como si fuese la hija, quiere saber todo el tiempo dónde estoy, me manda mensajes todo el tiempo. Te ahoga, te asfixia. Entonces me apabulla en un poco, sí, me asfixia todo el tiempo encima mío. ¿Y te pone mal esto? Sí, no sé, me molesta más que ponerme mal. Pero más que te molesta que es una revancha que hayas estado con él. Porque encima viene él y te dice que jugó una apuesta con los amigos para estar con vos. No, no es una revancha. O sea, yo nunca tuve ningún problema con los hombres y nunca fui exclusivamente lesbiana, no sé de dónde sacaste eso. A ver. Nunca me dijiste que te gustaban los hombres. Nunca me lo preguntaste. Bueno, relájense porque esta cosa está complicada. Vamos de a poco, chicos, nos vamos a relajar un poquito. Esto es lo que está pasando en este capítulo, una infidelidad de una sospecha pasó a ser un hecho. Josefina le fue infiel a Patricia. Está Martín, este muchacho, pensaba que era con una amiga, no, es con un muchacho. Hacemos una pausa, nos relajamos un poquito porque estoy a punto de relajarlo. Martín me voy a relajar un poco, preparamos un poquito de agua. Acá estábamos amigos disfrutando del show del problema. Algunos que están como al revés diciendo, ¿qué pasa acá? Está todo medio raro, ¿no? De verdad está muy complicado. Ahora, ¿quién es el problema? ¿Es Josefina la que miente? ¿Es Patricia la que la está ahogando, la está sofocando? ¿O es este pibe? Martín que apareció como diciendo, voy a probar a ver si es leviana o no es leviana. Es raro, es raro, es raro. A ver, ¿por qué hiciste esto que hiciste? ¿Vos sentís que le fuiste infiel a tu pareja o no? No, la verdad es que yo ya había hablado un par de veces que... ¿Que tenés esta libertad? No, que ella me ahoga. Entonces, hace un tiempo como que estamos así medio mal y bueno, la verdad es que estábamos con unas amigas en el departamento y vinieron, viste, vos conocés a mis amigas que viven conmigo, vinieron los amigos de ellas, vino él y bueno, nada, no pasó nada. Pero qué raro, o sea, ella ya te había blanqueado esta charla, vos estás, no sé, como en shock, parece que te cayó una cascada de hielo. No, la verdad es que no lo puedo creer todavía, no. Porque el engaño encima fue con un hombre, o sea, me traicionó, me engañó, me siento... O sea, es que no tenés competencia, no podés competir, no podés. No. ¿Y duele más eso a que hubiese sido con una mujer? Perdón, digo, un engaño es feo de cualquier forma, me da lo que estoy preguntando yo también, no sé. No, sí. ¿Qué hubiese sido peor? Si hubiese sido con tu amiga, ¿hubiese sido peor? ¿O es sentir lo mismo? Es lo mismo. ¿Vos te sentís engañada? Me siento traicionada y engañada aparte porque no sabía que a ella le gustaban los hombres también. Nunca me lo dijo, aunque ella diga que sí, nunca me dijo que le gustaban los hombres. Dame un par de tuits, a ver qué está diciendo la gente en las redes sociales, en arroba show problema C9. Usted está interactuando con numeral novia infiel. A ver, tipos como vos y tus amigos no valen la pena, cero madurez, cero corazón, piensen que algún día pueden tener una hija, novia infiel. Dice, bueno, será este para Martín. A ver, no me engañaría con un hombre, al parecer es más vique lesbiana, dice Miladros. Eh, bueno. Sí, puede ser, qué sé yo. Eh, novia infiel de la muerte y de los cuernos no se salva a nadie. ¿Esto es posta, chicos? ¿Está chequeado esto? ¿Es cierto, es verdad? Bueno, voy viviendo entonces. Eh, a ver. Es muy pendeja y no sabe ni lo que quiere. Y la otra bastante grande para ser tan asfixiante, dice Eva. ¿Os sentís esto o no? ¿Querés responder algo a la gente de Twitter? Yo no creo que sea tan asfixiante como ella dice. ¿Para vos es asfixiante? Sí, coincidís. A ver este. Viví la vida, rubia. Me parece bien que te enamores de un hombre, dice María Pérez. Entonces, bueno, quizás fue un tachango nada más. Martín, gracias por haber venido, ¿eh? De verdad, gracias por haber venido. Acá estamos. El muchacho cayó parado con un paraíce. ¿Qué cacho acá, hermano? Igualmente, me tú tenuquilamos tremendo. De una fiesta terminó el show de problema, ¿me entendés? Así son las cosas. Bueno, vamos a cerrar la votación telefónica. A partir de ahora cerramos los teléfonos. Lo que ustedes están votando. ¿A quién apoyan? ¿A Patricia o a Josefina? ¿A qué dice el gráfico de torta, eh? Patricia, el 52% de la gente está de tu lado. Josefina, el 48% de la gente está de tu lado, eh. Está pareja la cosa, eh. Está difícil. Bueno, vení, José. Vení, Pato, por favor. Vamos a ir al cono del silencio. Ahora se van a ver la cara. ¡Oh, qué carita, mami! Yo, menos mal que me quedaba fuera del cono del silencio. Pónganse acá, por favor. Cortamos los micrófonos. Bajamos el cono del silencio. ¡Oh, chicos! Esto es tenso. ¡Tenso! Esa es química, es amor. Quedó y Tincho se fue como si nada. No entendía nada. Rompió una pareja y se fue. Los celos, el silencio, el cono, intimidad. Vamos. En un minuto. Quizás. Chicos, ¿cuántas parejas se rompieron ya acá en el programa? ¿Alguien hizo los números? Es muy difícil el lugar en el que me ponen, eh. No le soy infiel a Pato, dice yo. Bueno, Josefina interpreta que no es infidelidad. Hay parejas que son abiertas. Open mind, como se dicen, ¿no? Dice, por ejemplo, mirá, cada tanto cuando sientas ganas podés ir con otra persona, pero después volvés. El amor lo siento con vos. Muchas parejas son así. Otras que dicen no. O sea, fidelidad 100%. Exclusividad, eh, contrato, todo. No, no se puede. Listo. Ella dice que es una pesada, que le revisa el celular. Y que esto fue lo que le permitió estar con otra persona, abrir su corazón a estar con un hombre. Tiene 20 años, parece que es muy chiquita. Es muy chiquita. Una quiere un proyecto de vida más serio, que es Patricia. Y Josefina está recién empezando a salir a los boliches, está viviendo sola. Está más de joda, como se dice, ¿no? También es difícil, está probando. Sí, claramente está probando. Hay que ver con qué se queda. Súbeme el cono del silencio. Patricia, viniste acá al programa con una sospecha de infidelidad. Se terminó confirmando todo, lamentablemente. ¿Hubo acuerdo o no hubo acuerdo? No. ¿No hubo acuerdo? No. ¿No hubo acuerdo? Que no me acuerdo. ¿No hubo acuerdo? ¡No! Sí, hubo acuerdo. No, bueno, me está diciendo que no. Ella es la que acusa, ella es la que decide todo. No hay acuerdo, chicos. ¡No! ¿Qué planteaste? Porque ella dice que si hay acuerdo... Sí, ella me dijo un acuerdo que no es el que a ella le gusta. Pero bueno, lo siento. ¿Qué crees que haga? Entonces, no hay acuerdo. O sea, te hice una propuesta que no es... A ver, ¿estás rompiendo la relación? ¿Qué estás decidiendo? Sí, no, ya está. Bueno, ese es el acuerdo. O sea, para vos hay acuerdo que se rompa la relación. ¿Estás contenta? Y sí, ya está. ¿Qué va a seguir insistiendo? No quiero que me revisen más el teléfono. Quiero que me molesten más. Ya está. Bueno. Bueno, el amor estuvo, pero bueno, ya está. Ya fue. ¿Y vos qué querés? ¿Estar con hombres, con mujeres? ¿O te...? No, quiero estar tranquila. Que no me molesten. Que no tener a alguien todo el tiempo encima mío. No, a mí me gusta estar en pareja, pero no esta relación asfixiante. Claro. De todo el tiempo... Pero vos no sabés ni vos lo que querés. No sabés ni vos lo que querés. Y bueno, entonces... Entonces, ¿qué querés decidir por mí? Entonces, es tu vida, listo, ya está. ¿Querés decidir por mí? No, olvidate, ya está. Bueno, entonces, ¿qué momento difícil? No sé si lo hablarán luego, ya no hablan más. ¿Qué es el fondo, Nico? No. No, me siento, viste, como el poste... No, el poste de luz, viste, que está ahí, como observando, yendo... No puedo hacer nada. Bueno, gracias por haber venido. Anda por allá. Bueno, Patricia, lamentablemente, a veces hace falta eso, chocarse con la realidad para de verdad enterarse con quien estás al lado, ¿no? Gracias por haber venido. Anda por allá. Gracias, de verdad. Señores, programa difícil.